El actor Ibrahim Selikol lleva 15 años en nuestras vidas con diferentes personajes que ha interpretado. Amo mucho mi profesión. Es un gran placer crear un personaje, pensar por él, crearlo con gestos y expresiones faciales. Además de su actuación, también es conocida por su amor por la naturaleza. Lo vemos ayudando sin miedo en los campos durante los desastres naturales. Sobre la sorpresa de estar en el campo como una celebridad, dijo, «Siempre exhibe un comportamiento ejemplar porque lo hago como persona, no como una celebridad, lo que lo hace aún más querido por la sociedad. Ni siquiera puedes recordar haber sido famoso en esas situaciones», dice ella. Ibrahim Selikol, habló sobre sus nuevos proyectos, su cambio de vida en los últimos años, la actuación y ser padre. Mi mayor descubrimiento fue la paternidad. «Nunca he experimentado ninguna otra emoción que pueda afectar tanto la vida de una persona», hizo la declaración. Ibrahim Selikol está trabajando actualmente a un ritmo muy ocupado debido a sus próximos trabajos, y la campaña publicitaria en la que está involucrado. «Recientemente, estaba compartiendo videos deportivos en las redes sociales. Empieza el día haciendo deporte, porque los horarios establecidos son flexibles, su patrón de alimentación ha cambiado, pero por mi trabajo claro que tengo que cuidar mi cuerpo, entonces trato de hacer deporte como parte de mi vida sin interrupción, se convierte en un hábito después de un tiempo. También es posible que entrene tres veces al día. Sucede una vez, dependiendo de mi tiempo de trabajo. Pero me aseguro de hacer ejercicio todos los días. Creo que está en un estado de cambio constante en su vida, lo que también es beneficioso. El cambio significa desarrollo para mí. Mirando mis últimos tres años, mi logro más preciado ha sido mi hijo Ali. Él es mi cosa más preciada, me hizo posicionar mi vida de una manera diferente, cuestionando más mi vida. El gran descubrimiento del famoso actor fue la paternidad. «Nunca he probado ninguna otra emoción que pueda afectar tanto la vida de una persona», dijo. Ibrahim Selikol, «Me importa tomar lecciones y transformarme. Toda experiencia es una experiencia, y las experiencias desarrollan y transforman a las personas. Si no aprendes, sigues cometiendo los mismos errores». Habló de sus toques en la vida de su hijo Ali. «Es muy diferente, cada edad es muy preciosa. Crece, me enseña mucho a medida que envejece. La mayor diferencia desde entonces es el aumento de nuestro compartir. Nos encanta ir de vacaciones de padre e hijo. Vamos solos durante de dos a tres días en cada oportunidad. Es fantástico que su hijo sea un individuo, y comparta sus deseos y sentimientos con usted». Ibrahim Selikol es ambicioso en la vida, explicó él mismo. «Puedo decir que los cuarenta son los años en los que estoy libre de ambiciones. Puedo tener pequeñas ambiciones relacionadas con mi trabajo. Un personaje que me impresionará puede aumentar mi apetito. Haga lo que haga, quiero hacerlo bien. Trabajo para él, mi esfuerzo. Si lo llamamos ambición, soy ambicioso». «¿La mayor enseñanza de su profesión para Ibrahim Selikol? Se sentía tan extraño cuando empecé. Ahora creo que me ha dado mucho. Ser otra persona, retratar personalidades que nunca podrás experimentar, me permite empatizar con ellos. Amo mucho mi profesión. Es un gran placer crear otro personaje, pensar por él, crearlo con gestos y expresiones faciales. Pero creo que la parte más emocionante es la parte del récord 3-2-1. El momento en que todos tus pensamientos se convierten en acción. La cantidad de seguidores en las redes sociales, y asumir un papel relacionado con ella también expresó su opinión sobre las personas que lideran. Aunque dice que puede cambiar de una situación a otra, tiene muchos seguidores, pero si no los tiene tiene el talento, no obtendrá una recompensa de la audiencia de todos modos. Si lo hace, también tiene un talento que puede mostrar a las personas junto con el seguidor. No soy tan cruel al respecto. De hecho, dijo, hay actores que tienen pocos seguidores pero mucho talento, solo falta que nos den la oportunidad», dijo. «Si tuviera que cambiar algo en la industria, ¿qué sería?» Tiempos de pantalla de televisión. Rodamos una serie de largometrajes cada semana, con duraciones de hasta 150 minutos. Me gustaría poder cambiar esto en nombre de todas las partes interesadas de la industria. Equipos trabajando en las mejores condiciones. Los jugadores trabajan 12 horas al día. Para encontrarnos en términos más razonables y tener la oportunidad de hacerlo mejor, considerando el hecho de que las series de televisión turcas dominan el mundo. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Por último, filmamos un comercial muy agradable para la marca de Café de World, de la cual soy el embajador de la marca. Presenta una porción de mi vida real a la audiencia. Durante la fase de proyecto, me gustó mucho que el guión refleje a una persona que consume café muchas veces al día, y muestre el significado del café en nuestras vidas. ¿Cuál es el lugar del café en tu vida? Como tantos otros, el café acompaña muchos momentos de mi día. En resumen, soy un ávido amante del café. Hay una audiencia a la que no podemos convencer de que todavía somos amigos de Ibrahim Selikol Virze Akalai. Si las mujeres y los hombres son amigos, se comparan de inmediato. Pero somos los mejores ejemplos de amistad hombre-mujer. ¿Qué se puede decir acerca de tales prejuicios? Cualquiera puede pensar lo que quiera pensar. Por ejemplo, estuve viendo las noticias hasta hace dos meses. Ibrahim Selikol estuvo en la organización de lanzamiento de la compañía de café de la que es el rostro. La famosa actriz, que participó en la organización junto a su amante Nathalie Yarkin, respondió a las preguntas de amor, Me alegro de que haya. Ella es mi preciosa. Ella me da el mayor apoyo con su presencia. Se lo agradezco mucho. Ibrahim Selikol dará clases de quitesurf a su novia. Ibrahim Selikol y su amante Nathalie Yarkin eligieron a Yaka para sus vacaciones de verano. Selikol, amante de la naturaleza y el mar, pasará la mayor parte del verano en su casa unifamiliar que alquiló durante un mes en Ayaka. El jugador, interesado en el deporte, practicará quitesurf, quitesurf, como hace todos los veranos. Se dice que Ibrahim Selikol también inculcará la pasión por el quitesurf en Nathalie Yarkin, y le dará un entrenamiento especial a su amante sobre este tema. La pareja, que viajará a la región de vacaciones en los próximos días, disfrutará tanto de la naturaleza como del mar. Gracias. 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 Gracias.